1, 2, 3, 1, 2, 3, hola que tal, esto es el nuevo programa de la Okumancha Comics, ya sabes nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación y hoy precisamente hoy viene la serie más gustada, voy de nuevo, viene la serie más gustada del canal creo, viene la serie más gustada del canal ya que hablamos de piezas diversas prácticamente dirían por ahí, veo, reviso varias piezas que nos han gustado y vamos a comenzar con estas piezas de crónicas de novato, ya sabes nosotros hacemos unboxing, gameplays, hacemos algunas especiales de ojeando y esta vez vamos a ver parte prácticamente de la colección va avanzando, creo que estoy muy contento con algunas cosas que hemos encontrado en Tianguis tiendas departamentales o cosas que hemos pedido por internet que en algún momento nos alcanzan un vídeo solo pero nosotros empezamos a checar este tipo de piezas, soy un gustoso y una vez empiezo soy un gustoso con los libros y en el Tianguis recientemente que fuimos nos encontramos este libro de Agatha Christie pero es un libro doble, es 10 negritos y tenemos este que me lo recomendaron bastante, el asesinato de Rogelio Ackroyd que me lo recomendaron bastante, ya lo gié, creo que no viene completo pero se agradece, este me lo regalaron en el Tianguis la verdad agradezco mucho a la gente de Chamilpa siempre que vamos vemos cosas interesantes, es buena gente la verdad y me regalaron este libro ya que me preguntaron si me gustaba leer, si la verdad me gusta leer y aparte pues tener estos libros que pues que es un regalo y lo vamos a, yo creo que en algún momento lo vamos a estar reseñando así que este lo encontramos allá, es un libro doble, Agatha Christie, buen libro, que otra cosa encontramos le digo rápido de los libros, encontramos unos ensayos de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, la verdad son apuntes de quien estudia literatura o letras hispanas, ayuda mucho porque inclusive tiene hasta una evaluación de 100 años de soledad, ya que si tú eres maestro, ya que si tú eres docente al final viene como un pequeño examen, está interesante, viene algunos ensayos, algunos reportes o contextos de lo que es 100 años de soledad, se me hizo muy interesante, por ahí también yo estoy coleccionando libros, otro que me encontré es este de José Luis Escher García, Chiqueros, La piel y la extraña, este es de Julio Escher, pero este es interesante ya que este libro o este autor fue iniciador o fue pionero en la revista Proceso y también fue director del periódico El Celsior, así que pues viene bastantes anotaciones, bastantes crónicas porque él ha hecho inclusive, le hizo una entrevista a este autor a lo que es El Chapo en algún momento y aquí platica varias historias de lo que es el maestro Siqueiros que estuvo radicando, aquí en Morelos estuvo radicando el maestro Siqueiros, pues que más un libro de anécdotas de Siqueiros, así que les digo, soy un gustoso bastante de lo que es algunos libros y colecciones, creo que ya se me han dado bastantes, también que tenemos, esto lo pedimos por internet por el monstruo Tianguis que la verdad yo no había visto mangas en lo que he chachareado, lo que he visto librerías o comiquerías, mangas de Capitán Harlock y aparte es una editorial, es Glenat, es española, son cinco tomos y la verdad me encantó bastante lo que es el personaje de Capitán Harlock, es del maestro Lehi Matsumoto que en algún momento, si ustedes se acordarán, en algún momento él hizo lo que es los videos para Daft Punk, sí, es el mismo, si ustedes lo reconocen, aquí está un poco del arte, la verdad es un tomo que habla un poco más del futuro, de lo que nos depara, me encanta la nave del Capitán Harlock, me gusta esta parte del romanticismo del pirata espacial prácticamente, este personaje es del año de finales de los setentas, principios de los ochentas, es muy romántico y muy futurista este libro, cuando los mares de la tierra se extinguieron, todos afirmaron que a la humanidad le había llegado su hora, algunos volvieron la vista al infinito mar que se abría sobre sus cabezas y deplorando el camino que había tomado la humanidad, creyeron con inquebrantable fe en un nuevo y brillante futuro para los hombres, fueron ellos quienes partieron entonces hacia el nuevo mar infinito, el espacio. Es un bonito texto, es una bonita historia, es una bonita alegoría al futuro, de lo que según esto el Capitán Harlock y el autor Lehi Matsumoto nos regala en esta historia, les digo son cinco tomos, se han hecho remex de este Capitán Harlock, pero les digo yo soy enamorado del espacio, el mar, los viajes y por qué no, las barcasas. Así que son tres tomos que aún todavía no los leo, pero ya vamos en el primero, ahí vamos. También tenemos otro que nos hicieron llegar, estos Flickbook nos los hicieron llegar y miren de qué se tratan. A mí me gustan bastante, como que estos libros a mí me causan, no sé, como tranquilidad, me recuerdan mucho a las caricaturas viejas, este tipo de Disney y esto es lo que es un Flickbook. La verdad puedo pasar horas y horas aquí dándole a la animación, que antes hacía la animación así como fotografía por fotografía y pues de esto se trata estos Flickbook, estos este el fósil del Velociraptor, así que miren, está muy padre, me gustó, nos los hicieron llegar, este nos lo regalaron. También tenemos el Mago Dios que su animación podría decir o las celdas son sencillas, simplemente es el camino de Mago Dios y está muy bonito. La verdad este me gusta mucho, me recuerdo mucho la universidad que en algún momento pudimos la película y el disco Dark Side of the Moon, que la verdad pues coincidía bastante con el mito, de hecho es después, tres segundos después de que el León Ruja de la Golden Maior, así que si ustedes lo quieren intentar, pues se podrán imaginar qué viajes es Led Zeppelin y el Mago Dios, así que yo lo recomiendo, es muy buena leyenda urbana, ustedes ya, ustedes tendrán la mejor opción, si en verdad el mito es verdad que en algún momento ese disco era el soundtrack de El Mago Dios. ¿Qué otra cosa tenemos? Este lo intercambiamos, les digo que ya va avanzando la colección de estas figuras de las Tortugas Ninja de Matt Play, la verdad de 1988, ya lo tenemos, prácticamente está reluciente, nos falta otro villano, ya tenemos a Destructor, tenemos a Tres Tortugas, tenemos a Casey Jones y ya tenemos a otro villano que me encanta y me recuerda mucho a los albures de las Tortugas Ninja, que cuando eras un niño pues no lo entendías, pero cuando lo vuelves a revisitar, pues ya de plano lo llegas a los escritores que pines en algún momento, pero bueno, está muy bonito, les digo que en su belleza radica su fealdad, por ahí me dirían algunos, pero ahí está, aquí tenemos a nuestro Rocoso, así que tenemos otro, tenemos una película que encontramos, también Malena está igual en el Tianguis de Chamilpa, es original, es una película que habla un poco más, habla más de Italia y pues la verdad es con Mónica Belusi y es un, prácticamente es un despertar de este chico ya que él está empezando a gustar las niñas y que niña, claro está, está Mónica Belusi que actúa y se ve magnífica en esta película, yo la recomiendo, prácticamente es un poco más para adolescentes y adultos, vale, la temática ¿Qué otra cosa encontramos? Pongo este, ya que en algún momento hablamos de los juegos de Namco y que utilizan periféricos para utilizarlos, que es una pistola prácticamente y en algún momento tienes que conectarlos a una tenera de tubo, ¿qué es lo que pasa esta vez? encontramos lo que es en el Tianguis el tercer periférico de Namco, lo que es Lagoon Con 3, este viene en un bundle, viene en un paquete de Time Crisis, el juego y prácticamente se conectaba a la Playstation 3, aquí lamentablemente yo no encontré lo que son los sensores o no me di cuenta si estaban ahí, utiliza sensores, prácticamente son unos cuadritos que les voy a estar poniendo aquí y con esto puedes jugar, en lugar de tener lo que es la cámara y lo que es el mode del Playstation 3 prácticamente Namco nos da su tercera versión de estas pistolas y la verdad pues estoy contento ya que esto es como una reliquia porque no tengo el sensor, todo parece que está en su lugar, todo sirve, tiene los botones, hay otros que son mejores sirven los análogos, sirven los sticks, sirven los botones, las botoneras, tenemos aquí también tenemos la señalización de Namco, tenemos aquí también botoneras, me gusta esta parte, tenemos el sensor tenemos también aquí botones, botones, en algún momento creo que la de Japón es negra está muy bonita la de Japón, pero acá como no pueden tener juguetes que parezcan armas, pues así la ponen así que está Gunkon, esta es USB y funciona con, nada más este periférico sirve para los juegos de crisis no sé si por ahí sirva para otro, pero me imagino que sí, pero nada más para crisis es recomendado y los sensores, si no tienen los sensores pues no, no te sirve muy bien este periférico pero como curiosidad para los periféricos de Playstation 3, pues la verdad es para tenerla, para coleccionar, adelante otro periférico que nos salió, este si lo encontramos, todavía en algunos lugares, por ahí vayan a dar una vuelta a la friki plaza no me patrocinan, de hecho la mayoría de las cosas la hemos perdido por internet o lo hemos encontrado en el tianguis de Chamilpa, este recuerden que lo trajimos de Japón y quería hablarle más o menos de los juegos de periféricos, de disparos, porque este es del Playstation 2 este periférico es del Playstation 3 y esto es para poner lo que son las películas y poder adelantar, atrasar que en lugar que el control que es un poco más incómodo les digo que este lo encontré en la plaza de la tecnología y lo encontré bastante barato de hecho era nuevo, ya no hice el unboxing pero ya lo utilizamos, ya empezamos a ver películas y si, es de pilas y no son recargables, así que por ahí chequenlo si ustedes quieren tener periféricos de Playstation 3, pues si, al parecer están saliendo y quizás pues en algún momento sea la hora del Playstation 3, ya como una consola retro que también encontramos en, igual, en la plaza de la tecnología encontramos este videojuego Red Dead Redemption, un Dead Nightmare, que la verdad me gustó bastante porque yo tengo mi Red Dead Redemption pero no viene completo este es lo que me gustó, viene bien el disco de estas cosas que viene inmaculado el disco se ven muy bien tenemos un pequeño manual esta es la historia más que nada del DLC que más que nada son zombies prácticamente la historia del Red Dead, ahorita que yo lo estoy jugando, es inmejorable me está gustando bastante yo soy amante o gustoso de lo que son yo soy gustoso de lo que es los Western así que, que más, miren, vámonos rápido vamos a mostrarlo, poco a poco es un póster es un póster prácticamente de tamaño bastante grande muy ingenioso los dobleces del póster la verdad para estos juegos de Red Dead para hacer un DLC y viene de esta manera, viene bastante bien es el póster, me gusta el ojo me gustaría tener también el póster por ahí si guiño guiño lo tienen del Red Dead Redemption que a mí me hace falta el normal pues me, me, me lo ando buscando y el mapa de Western Border State que vean está muy bonito el río Bravo ahorita estoy en la parte por acá de este de México esta parte me encanta está está muy buena les digo, yo sí les recomiendo jugar Red Dead Redemption así está el póster ya como está un poquito más viejo me da un poco de cosa de que esto se llegue a a romper aquí estamos armadillo es un buen juego, eh y va a ser una nostalgia terminarlo yo creo que lo volveré a revisitar en algún momento son de esos juegos igual como lo que es Metroid Metroid de Super Nintendo sí, son juegos que como que dejan un hueco en el en el estómago, ¿no? de y ahora que voy a jugar la verdad está muy bonito y más con estos detalles la verdad me estoy mal acostumbrando de que he encontrado juegos de PlayStation vienen bien bastante completos ah, ok este otro por ahí si ustedes lo compran así que por ahí chequenlo si ustedes lo van a adquirir en las letras tiene un pequeño relieve les digo para un DLC estuvo genial que lo sacaran de esta manera así que estas fueron nuestras cacerías de enero-febrero que la verdad estamos muy gustos es poquita pero ya van avanzando mis juegos de PlayStation mis figuras de las tortugas ninja que yo creo que nada más me faltaría Bebop y yo creo que nada más ahí pararía porque son las personas que más me gustan iniciaría con el manga me faltan dos mangas de Capitán Harlock y pues más juegos de PlayStation sigo con libros películas va avanzando nuestra colección y otra ya estaré por ahí hablando en el podcast y encontramos este yo sé que esto es como yo sé que esto no es tan relevante tan coleccionable pero si la andábamos buscando El Varón del Terror que es una película muy de la época es como una película de marcianos prácticamente como entre maldiciones marcianos y pues está interesante por ahí les platico de que va en el podcast por ahí escúchenlo y pues El Varón del Terror también la conseguimos porque si es una película complicada conseguirla en original y ahora también en copia pero conseguimos la copia esto fue en el Comic Rock Show que nos los hicieron pasar llegar ya que nos las prestaron para checarla y la verdad también es una película interesante ¿vale? eso es todo por mi parte yo soy Rume nuestras vías de comunicación no te olvides en regalarnos un like aquí en el video o suscribirte ya sea en la página aquí suscribirte al canal agradecemos mucho a la gente que nos da que ve nuestro contenido que nos comentes que nos des like la verdad motiva que por ahí nos estén viendo o que se hagan sentir en el canal también estamos con Doña Sue Comics también para Cuernavaca para Marvel BC para Baja California también estamos con nuestros amigos del grupo Cuerna Comics y también para nuestros amigos del grupo Toy Collector acá en Morelos ¿vale? eso es todo por mi parte y nos vemos la próxima semana con más contenido más unboxing con más plática de todo lo que hemos encontrado y algunos coleccionables que nos hayan agradado en el camino de estos meses así que ¿vale? eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana bye